Si te gustan las novelas, los muñequitos y las películas, DirecTV prepago es para ti. Ahora llévate el kit prepago por solo $59.99. Disfruta del mejor entretenimiento sin contrato y aproveche el ahorro de $40. Llama hoy a DirecTV, 776-8000. Pero avanza, que se van como cabra caliente, con arañitas.